4. Luisito Rey Su hijo es mexicano y que nació en el estado de Veracruz, aunque la realidad es que Luis Miguel Gallego Basteri es originario de San Juan de Puerto Rico y nació el 18 de abril de 1970 en el Hospital San Jorge de Santurce. 5. De acuerdo con Daily Trend, la mentira sobre la nacionalidad del cantante, la planeó su papá pensando que eso le ayudaría a Luismi a ser más querido por el público de México, lugar donde despuntó su carrera. 6. Carrera, el capítulo de ayer mostró la venganza que orquestó Luisito Rey en contra de su propio hijo para que los medios vieran el acta de nacimiento del cantante, la cual revela que no es mexicano. 7. Tras embarrar a Tito, la verdad al final sale a la luz y para aclarar las cosas, Luis Miguel se ve obligado a dar una conferencia de prensa donde revela qué fue lo que pasó en realidad. 7. Y, al parecer todos quedan contentos. Aunque en Luis Miguel la serie se ve que el cantante da una rueda de prensa para aclarar que no es mexicano, en la vida real no sucedió eso sino al contrario, en incontables entrevistas Luis Miguel dijo que sí era mexicano. 8. Lo que pasó en realidad cuando se ntraron que el sol no era mexicano la farsa terminó en julio-agosto de 1992 cuando en medio de El Tiempo, de Colombia, descubrió su verdadera nacionalidad. 9. Nelson del Castillo presentó un recurso legal para que la oficina del registro demográfico de aquel país le diese acceso a la verdadera acta de nacimiento. 10. Y tras mucho esfuerzo, publicó que Luis Miguel en realidad es boricua. Y, como bien se plasmó en la serie durante la conferencia de prensa, la cual en realidad nunca sucedió, Luis Miguel en realidad sí se naturalizó mexicano e incluso antes de que se soltara el escándalo. 9. Luis Miguel en realidad es estadounidense, mexicana, española y italiana, en 1991 cuando se naturalizó como mexicano. 10. Nel tema. 10. Nel tema. 10. Nel tema.